saludos mi nombre es yo mayra garcía espero que se encuentren bien yo estuve un poquito indispuesta de salud pero aparte de apoyarme en mis aceites en particular tuve que apoyarme en el de djais y esta mañana pues me tomé un té de jengibre y cúrcuma de verdad que me hizo sentir mucho mejor como quiera tuve que ir al médico buscar ayuda porque recuerden que los aceites de joliv y no son medicamentos pero nos ayudan a apoyarnos para sentirnos un poco mejor pero no sustituye que si tienes que ir a buscar ayuda médica pues para eso están los médicos este vídeo les voy a compartir una receta de cómo puedes preparar un propio limpiador para limpiar cristales pero me llegó un pedido que no sabía que iba a llegar hoy así que quiero abrirlo aquí con ustedes una caja pequeña vamos a ver que llegó aquí para aprovechar y compartirles de verdad que tengo idea pero no recuerdo bien que había pedido así que vamos a aprovechar aquí para abrirlo para que ustedes vean unas cositas que podemos pedir el señor vamos a aprovechar a ver que me llevo aquí ah que bien me llegó por fin mi champú este sí que es para mí porque ya le había pedido una amiga mi mamá mi papá pero éste sí que es para mí estaba loca de probarlo en mí de la banda y el acondicionador estaba loca de probarlo de verdad que sí me llegó esto y me llevo miren por aquí esta pasta que pedí para mi hijo sin químico sin químico con un olor de cítrico déjame olerla de verdad que huele súper rico tiene un olor como a china con menta miren una pasta para niños y me llegó que esto salió nuevo miren qué bonito esta carterita salió nueva en el evento que hubo ahora que fue por internet fue un producto que vino nuevo déjame abrirla para mostrársela son como unos kits de aceites en este caso este es el para estar relajado y de verdad que me hace muchísima falta en estos tiempos de hecho tengo por ahí el aceite de paz y calma que se me acabó porque le doy bien duro a ese aceite miren qué bonito está bonito hasta para un regalo es una carterita viene con tres aceites este es el de mantenerte relajado el aceite de stress away que es uno de los aceites que viene en tu kit de inicio trae el aceite de paz y calma y que es el que le estaba hablando que me encanta para dormir para todo y un aceite de lavanda que es tan necesario y se acaba súper rápido porque de verdad que lo uso en casi todas mis recetas está súper chulo esto lo puedo llevar en mi cartera de viaje o hasta para un regalo a alguna amiga está súper bonito y miren lo que trajo esto es lo que le dicen aroma ring que esto también salió nuevo ahora en la convención de los productos nuevos por ejemplo ahora que tenemos que estar usando tanta mascarilla todo el tiempo esto es transparente es como un anillo por eso se llama así aroma ring en este caso este es de lavanda de aceite esencial de lavanda dice que tiene una duración por lo que había escuchado de 8 horas del olor te lo pones aquí huele súper rico miren a ver si lo notan de lejos casi ni se nota miren aquí lo tengo el transparente me lo voy a dejar porque de verdad que me encanta y ni molesta ni nada te lo pones con tu mascarilla y ahí tienes un olor a lavanda para que estés relajado todo el día y esto vamos a ponerlo por aquí está súper bonita vienen otras más pero le dieron duro se acabaron súper rápido que son para apoyarnos en diferentes situaciones bueno vamos con la receta para qué vas a necesitar para tu receta de limpiador para cristal libre de tóxico porque nos estamos deshaciendo de todo para nosotros hacerlo con nuestros propios aceites y con productos naturales que podemos conseguir en el supermercado o que lo tenemos en la cocina vas a necesitar una botella de cristal si no tienes una botella de cristal puede ser una botella de este material así como de aluminio pero preferiblemente de cristal pero si al momento lo que tienes es una de plástico como esto no es para consumo pues también podrías utilizarla a mí me encantan las que son así de cristal vas a necesitar vinagre blanco vas a necesitar agua vas a necesitar tu limpiador multiuso TIF y vas a necesitar tus aceites esenciales ¿qué aceites? aceites esenciales cítricos en tu kit de inicio tienes el aceite de citrus fresh el aceite de limón y en este caso pues voy a usar limón y tangerine el tangerine no viene pero lo puedes adquirir un detalle con los aceites cítricos es que son más económicos son de la línea de los en cuanto a su precio son más económicos y todos sirven para prepararse cremas en suero faciales porque todo lo que es cítrico desmancha y en el caso de lo que estamos haciendo en esta receta quita la grasa y ayuda también para la limpieza y desinfección así que vamos a comenzar vas a necesitar una tapita de tu limpiador multiuso TIF solamente una tapita esta botellita rinde bastante rinde bastante que cuando vienes a ver le sacas bastante de esta botellita ya yo he hecho un montón de cosas esta otra que tengo acá la tengo completamente nueva sellada no he tenido que abrirla todavía vas a necesitar una cucharita una cucharada grande de vinagre blanco ya yo tengo por aquí una cuchara vamos a echarla aquí ok seguimos eliminando químicos y tóxicos creando nuestros propios productos en casa sin tener que estar liendo a las tiendas haciendo fila metiéndonos en revoluce es lo más que me encanta vamos a utilizar nuestros aceites voy a hacer una cantidad total de 10 gotas así que le voy a estar echando 5 gotas de aceite de limón para esto ya no necesito esto 5 gotitas me encanta este aceite se fue una gotita además pero no importa no pasa nada vamos a echarle 4 gotitas de aceite de tangerine 1, 2, 3, 4 ok ya tenemos ahí el total de las 10 gotitas en total de aceite cítrico para limpiar cristales y entonces ahora rellenamos con agua estas botellitas yo las conseguí en ebay vino un set completo de muchas botellas simplemente rellenamos con agua y listo esto es súper fácil lo puedes preparar en tu casa y rinde bastante porque es una botella bastante grande como de 500 mililitros más o menos ok y entonces vamos a ver ahora ay me llene de más un poco ok tengo por aquí a propósito una mancha en el espejo que la puse con crema para demostrarles como funciona y mezclamos y ya yo le había escrito por aquí limpiador para cristal vamos a mover esto de aquí y entonces déjame demostrarles recomiendo siempre para limpiar periódicos no sé si lo habían escuchado ya antes papel periódico con papel periódico funciona súper déjame ver cómo yo muevo aquí la cámara para que puedan ver la mancha que tengo por aquí mírenla ahí la puse a propósito para que vean cómo funciona lo que acabamos de hacer la mezcla con vinagre limpiador y nuestros aceites esenciales miren por aquí vamos a déjame abrirlo esto primero pues si no no sale ¿verdad? ok ahora lo echamos por aquí y entonces es una crema de mi pelo que es bastante grasosa y ahora limpiamos limpiamos un poquito y miren que bien miren que bien tenía hasta unas marcas de dedos por ahí miren lo bien que quedó ya salió toda la mancha simplemente con vinagre aceites esenciales y tu limpiador tip así que ya aquí tienes otro producto que puedes hacer en casa si tienes dudas quieres consultarme en confianza me puedes escribir dale like a mi página de facebook yomi aceites esenciales y mucho más espero que te haya gustado la receta sígueme en mi canal para más recetas y que pases linda tarde linda noche donde quiera que me estés viendo dios te bendiga cuídate mucho